Entonces, Nadia, ¿cuántos hermanos o hermanas faltan para reencontrarse ya todos los hermanos? Pues, ¿cuántos faltan por ahí? Pues, mira, para reencontrarnos son dos, son dos niñas más pequeñas, una tuviera 25 años, se llama Ana. Tengo entendido, a esa niña sí la dieron la adopción legalmente, le cambiaron el nombre por Alondra. Es lo único que se ve ella, es que vive en Obregón y actualmente tiene familiares aquí en Hermosillo, pero andamos en búsqueda. Andan en la búsqueda, muy bien.